Hablar de todas las prácticas deportivas siempre es muy importante ver hoy, y es por eso que taekwondo también está en nuestra agenda de trabajo. Pero por supuesto, una gran manera para arrancar así. Exactamente. Bueno, profe, ya estoy yo con el profe. La verdad que se viene un trabajo muy importante en este sentido, hablar de estas acciones que forman parte también de la sociedad, es muy importante resaltarlo. Bueno, como bien ustedes dicen, para nosotros es un orgullo que el maestro Raúl Busca Keisler esté con nosotros en Tucumán, él viene desde Neuquén, subcampeón mundial de taekwondo, una de las máximas figuras que hay en nuestro país en lo que respecta a esta disciplina, y con el maestro Marcelino Gutiérrez, presidente de la Asociación Civil Jardín de la República de Taekwondo, hemos desarrollado este evento que es importante para la provincia de Tucumán porque se viene a capacitar a la fuerza de la provincia de Tucumán como federal también en lo que respecta a las técnicas para poder reducir en distintos objetivos que se pueden plantear a las fuerzas de seguridad en la provincia de Tucumán. Un uso de la fuerza física específica y no del uso de armas de fuego, por ejemplo. Exacto, correcto. Que es lo que los maestros van a disertar tanto en la provincia como en la federal, y en este sentido también a los practicantes de esta disciplina en la provincia de Tucumán, de un curso en el cual van a conocer lo que es precisamente, como se titula esta jornada, liderazgo deportivo, en donde también hay una visita institucional, hoy lo han recibido en casa de gobierno. Estamos viendo las imágenes allí junto al senador Pablo Yedlin. El senador nacional Pablo Yedlin. ¿Qué implica para ustedes que puedan estar en Tucumán y dar este tipo de disertación? Bueno, para mí es un honor, porque acá hay un buen tecwondo desarrollado en su momento por Villanueva, ¿no es cierto? Que es mayor que yo, obviamente. Así que poder aportar mi granito de arena desde mi sumilde conocimiento, para mí obviamente que es un honor. Es llevar a la práctica el uso de la defensa personal para reducir al atacado en este caso, que se hace generalmente en los grupos especiales, en las fuerzas de seguridad, y acá lo estarían llevando a las fuerzas de seguridad. Claro, no solamente a los grupos especiales. Por ejemplo, en Neuquén, a mí me tocó instruir a los patoviscas, porque ¿qué hacían? Golpeaban a los chicos, que por ahí estaban pasaditos de copa, pero no son delincuentes. Y así lo fueran, tampoco los tienen que golpear. Entonces se les enseña a utilizar la persuasión, utilizar el dominio del cuerpo, sin lastimar o dañar lo menos posible al oponente, de acuerdo a cómo venga el oponente. ¿No es cierto? Si viene armado, si no lo viene. Ofrece otros mecanismos de defensa que no son solamente... Claro, una manera de retención, es muy distinto lo que se enseña a la policía o lo que vos le enseñás a un comando. Comando en el medio del monte, bueno, ahí no hay límite. Acá son civiles, hay que luchar por la seguridad del civil. ¿Cómo se va a desarrollar el encuentro estos tres días? Bueno, hoy a las dos de la tarde, dos y media tarde, tenemos en el círculo de suboficiales la primera parte, que calculamos 170 policías, y mañana también se va a hacer con otro grupo así, 170. Y tenemos el miércoles, tenemos con la Policía Federal también. Así que bueno, es un grupo ya... ¿Qué cantidad aproximada de efectivos van a estar formándose? Y calculamos que entre todos, más de 400. Es bastante gente. Sobre todo, les pregunto por desconocimiento absoluto, el personal que también ha ingresado en este último tiempo, porque esto era parte también del mecanismo de aprendizaje y formación en su momento de las policías y de los oficiales efectivos. O sea, estaría como reimplementándose un método de enseñanza. Exacto, correcto. Como bien ustedes están diciendo, la idea es brindar herramientas a las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta que toda esta formación es sin costo alguno para los efectivos que van a participar, para el Estado. Este es un aporte que se hace desde la Asociación de Taekwondo, Jardín de la República, aportando en el compromiso social que existe, en un desarrollo distinto en nuestra sociedad, en las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta que aquí el objetivo es la disciplina, el hecho de formarse con disciplina para poder crear un futuro distinto. Muchas gracias por su presencia aquí en nuestro programa. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Se quedan a comer, ¿no? Están invitados a almorzar. Así dice el maestro. Bueno, perfecto. Gracias. 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 Gracias.